Soledad 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 Es criatura primorosa Que no sabe que es hermosa Ni sabe de amor ni engaños Ay mi soledad Soledad Vive como otra cualquiera En la aldea donde naciera La vaco se llora y ríe Ay mi soledad Pero yo la quiero así distinta Porque es sincera Es natural como el agua que llega Corriendo alegre desde el manantial Pero yo la quiero así distinta Porque es sincera Es natural como el agua que llega Corriendo alegre desde el manantial Corriendo alegre desde el manantial No sabiendo ni a dónde va Soledad Que feliz vive mi soledad Soledad Es tan bella como una paloma Soledad Y tan clara como el sol que asoma Por entre los matorrales Ay mi soledad Ay mi soledad Soledad Es criatura primorosa Que no sabe que no sabe que es hermosa Que no sabe que es hermosa Ni sabe de amor ni engaños Ay mi soledad 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 Vive como otra cualquiera En la aldea donde naciera La vaco se llora y ríe Ay mi soledad Pero yo la quiero así distinta Porque es sincera Es natural como el agua que llega Corriendo alegre desde el manantial Pero yo la quiero así distinta Porque es sincera Es natural como el agua que llega Corriendo alegre desde el manantial No sabiendo ni a dónde va Qué feliz vive mi soledad